Yo Cambio el Mundo Preguntándole, aparte de la vocación, ¿qué es lo que le motivó a que su ruta de trabajo fuera al servicio de los demás, a ayudar a los desprotegidos? Bueno, a veces son las circunstancias donde había nacido, en Asturias, en una familia muy humilde, en la que en aquel pueblo en aquellos años había muchos problemas, sobre todo problemas en que quedaban muchos niños huérfanos, bien de la mina o bien de aquellos problemas políticos en que se mataban unos a otros, y entonces comenzó un poco ahí la vocación de decir, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Porque a veces creemos que solamente pueden hacer cosas los jefes de Estado, los presidentes, y a veces desde abajo las personas se pueden hacer mucho, y solamente con que hubiéramos hecho una caricia, dar un beso a un niño, hubiera sido suficiente, que es lo que, cuando me preguntas a muchas madres qué es lo que han hecho, pues quizás te digan siempre, lo más importante es haber tenido un hijo, haber criado un hijo, estar con el hijo, no, el hacer el bien hace feliz, y uno es feliz cuando hace el bien a los demás, ¿no? Nosotros también desde el proyecto creemos muchísimo en la importancia que tiene individualmente o las personas anónimas, agrupadas colectivamente, en hacer cambios en el mundo, en su labor callada anónima, ¿qué opina usted sobre esa labor de los miembros de un grupo? Sí, la madre Teresa Calcuta lo decía, que el mar está compuesto de gotas de agua, y si no hay esas gotas de agua, si no hay esas personas privadas particulares, que son las que de verdad hacen un mundo mejor, los demás quizás, los jefes, las autoridades, coordinan algunas de esas cosas, pero quien de verdad cambie el mundo somos los hombres y mujeres de a pie, que son los que de verdad pueden hacer, por eso una fundación como la vuestra, es una fundación a la que uno tiene que admirar y a la que uno tiene que decir que son unos campeones, porque la sociedad necesita de estos hombres y mujeres como vosotros. Muchas gracias, padre. Hablábamos de la responsabilidad que tenemos individualmente por mejorar el mundo, pero ¿cómo cree usted que podemos canalizar esa responsabilidad? ¿Qué podemos hacer? Convenciéndonos que cada uno de nosotros, es decir, lo decía el de Kennedy, ¿qué puedo hacer yo o no? ¿Qué pueden hacer por mí? Cada uno de nosotros podemos cambiar, y cambiando nosotros, cambiando a veces nuestra forma de ser, es decir, saber compartir, no solamente dar lo que te sobra, sino compartir de lo que tienes, y hay muchas personas que creen que solamente pueden ayudar a los demás si tuvieran dinero, si fueran ricos, y no es cierto, también esos pueden ayudar y deben ayudar, pero quien de verdad ayuda y cambia el mundo, son las personas que comparten, y a veces no es cuestión de dinero, es cuestión de dar cariño, no es cuestión de acariciar, de estar con los más desfavorecidos, y por eso uno, ante fundaciones, asociaciones como la vuestra, como la nuestra, es decir, tenemos que estar felices de que siguen aflorando. Hay algunos que creen que ha habido un bude de muchas asociaciones, pues benditos sean esos bús de muchas asociaciones y de muchas fundaciones, y uno está feliz de encontrarse, pues hoy en esta iglesia de San Antón, os recibimos con un cariño especial a todos vosotros y a ti como directora. Muchísimas gracias. Quería también preguntarle, es evidente que los líderes, los referentes sociales, los líderes de opinión, no solamente los políticos que evidentemente tienen capacidad para cambiar todo, sino aquellos que a lo mejor no tienen ese poder, pero sí que mueven masas, ¿creen que tienen responsabilidad en intentar mejorar las cosas o creen simplemente que no tienen...? Tienen una responsabilidad, primero porque les hemos elegido para que ellos gobiernen y dirijan el mundo, segundo porque hemos creído en ellos, porque creíamos que lo que decían se iba a llevar a cabo, es verdad que a veces nos han engañado, pero también es verdad que tenemos la posibilidad de decirles que se vayan a su casa, pero hay que creer en Dios y hay que creer en la gente, cuando decimos en la gente, en los obispos, en los políticos, en vosotros, en los medios de comunicación, en los médicos, mira, quien puede hacer un mundo mejor sin duda alguna son los gobernantes, quien hace las carreteras o suben las pensiones o las bajan o hace más sanidad o menos sanidad son ellos, que nosotros tenemos que pedirles, yo creo que hasta exigirles que lo hagan bien, y si no, plantearnos, demandarles a casa y que vengan otros, o plantearnos nosotros llegar a ser esos puestos de políticos, porque a veces es verdad que les criticamos mucho, y yo cuando veo a las personas que les critican mucho a los políticos, lo que les digo es, háganse ustedes políticos para hacerlo mejor, porque a veces es verdad que es muy fácil criticar, pero también es verdad que ellos tienen la obligación, no somos las ONGs ni las instituciones las que tenemos que dar de comer, vestir y sobre todo dar puestos de trabajo, son ellos. Es evidente que lo primero que necesitamos para cambiar el mundo es satisfacer las necesidades primarias y vitales, una casa, una comida, una educación incluso, pero al margen de eso, ¿cree usted que es necesario más, es necesario la solidaridad o generar amor a todas estas personas, demostrarles que son parte de nosotros? Sí, es necesario eso, y hay que decir que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como hay ahora, nunca en la historia de la humanidad se había visto que una reina como la reina Sofía, se hubiera puesto de rodillas delante de los niños para acurrucarlos o besarlos, o la reina actual que hace muy poco iba a uno de estos países de África a ver los proyectos tal, o que más de 170 jefes de Estado se hubieran reunido para intentar erradicar la pobreza, el narcotismo, es verdad que no se ha conseguido, pero es verdad que al menos se reúnen para hablar de eso, antes ni hablaban, ahora por lo menos hablan, o que ante el problema de los refugiados hubo esa explosión social en que todos querían ayudar a los refugiados, pues es verdad que se envenenó esa campaña, pero la solidaridad la tenemos a flor de piel, y nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como hay ahora. Pues fíjese que yo lo que pensaba preguntarle ahora es que creía que la sociedad occidental en la que nos encontramos hay una crisis de valores, pero por lo que veo... No, no es verdad, no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la familia está en crisis, que hay crisis de valores, que no apreciamos lo que es la honradera, lo que es el trabajo, lo que es la lealtad, lo que es... Es decir, creo que nunca se ha apreciado tanto, y la prueba es que a veces salen muchas de las cosas que hacen mal los demás, y nos molestamos y les decimos que deben pagarlo y deben ir a los tribunales por eso. ¿Qué valor cree que debemos rescatar tanto individual como colectivamente para mejorar nuestro entorno, para mejorar nuestro entorno, incluso a las personas que viven muy lejos, pero qué valores cree que es los que debemos rescatar? Yo creo que el valor principal es el de acompañamiento, es decir, la sociedad está vaga y vacía, y necesita mucho de que le escuchen, es decir, la mayor parte de hoy que estamos aquí en esta iglesia, la mayor parte de los hombres y mujeres que vienen aquí no vienen a tomar un desayuno, a tomar un café, vienen a que se escuchen, a que les acaricien, porque hay muchas personas que no les puedes ayudar en casa nada, pero sí les puedes ayudar en escucharles, ¿no? El valor de la escucha. Tienen alguien que les escucha, es decir, muchas veces sus problemas, no sé, pues de vivienda, de desahucio, de separaciones, de hijos con cáncer, de enfermedades, eso no lo podemos arreglar, pero a veces al terminar te dicen, menos mal que me han escuchado, ¿no? Lo que decía usted, el acompañamiento. Sí, sí. El acompañamiento. Entonces, para terminar, porque sé que viene una jornada completísima, quería preguntarle, ¿qué nos aconseja que hagamos? ¿Qué valor cree? El valor más importante en estas fechas, en fechas anteriores, y siempre es el de que quieran a la gente. El Papa Francisco lo dice que hay que querer a Dios y creer en Dios y creer en los hombres. En Dios es bastante fácil, en los hombres a veces hay dificultades para eso, no hay que amar a la gente. Y quizás el mejor consejo que es el que daría a cualquier madre es que seamos buenas personas, que damos a la gente que nos duela en el alma cuando vemos a alguien que sufre. Ese sería, y desde vuestra fundación lo estáis haciendo, y yo creo que lo único que uno puede mandaros es besos, abrazos y bendiciones desde acá. Quería, como le había comentado, proponerle ese embajador de honor de nuestro proyecto. Para mí eso es un honor el estar con vosotros y el aprender. Yo creo que a veces uno cuando está en estas asociaciones, en estas fundaciones, lo que hace es aprender y es compenetrarse, alegrarse. Eso que es contagiarse uno de otro. Yo quiero contagiarme de vosotros. No se preocupe. Muchas gracias. Entonces, a dar nuestro certificado de embajador de honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Vale, gracias. Gracias.